Buenos días niños, el día de hoy viernes tenemos un viaje para recordar. Es un viaje por las emociones, es un viaje lleno de colores y sabores, sensaciones, todo eso es nuestras emociones. La alegría yo la siento como cospillitas, sonrío muy contento, me dan ganas de saltar. Otras veces yo me siento un poco molesto, más frío y muy serio, solo quiero gritar. Quiero expresar, quiero decir, lo que yo siento yo te quiero compartir. Es un viaje por las emociones, es un viaje lleno de colores y sabores, sensaciones, todo eso es nuestras emociones. Algunas veces siento miedo, entonces voy y busco un abrazo de cariño que me ayude a continuar con más fuerza. Es un viaje por las emociones, es un viaje lleno de colores y sabores, sensaciones, todo eso es nuestras emociones. Buenos días niños, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Empezamos una nueva mañana? ¡Claro que sí! ¡Y ya estamos viernes! ¡Sí! Nuestro último día de la semana de actividades de Plano en Casa. ¿Y qué hemos realizado en estas dos semanas de actividades? ¿Y cuál fue la experiencia de aprendizaje? ¿Nos comunicamos mejor para sentirnos bien? ¡Claro que sí! Y hemos tenido lindas y entretenidas actividades para sentirnos mejor, ¿cierto? ¡Claro que sí niños! ¿Escucharon la canción? ¿Les agradó? A mí me agradó bastante. El día de hoy, nuestra actividad del día es un viaje para recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar niños? ¿Dónde hemos guardado todos nuestros trabajos y producciones? ¿En dónde? ¿Se acuerdan de nuestra cajita de las emociones? ¿Nuestra cajita de los acuerdos? ¡Claro que sí! Todas nuestras producciones, todos los materiales que hemos elaborado, todos nuestros carteles, los tenemos en nuestra cajita para recordar. ¡Muy bien! Bien, entonces vamos a descubrir, recordar lo que hemos realizado en estas dos semanas. Entonces, el propósito del día es, mencionamos las actividades que desarrollamos en estas dos semanas y la que más les ha gustado. Vamos a ir descubriendo al abrir nuestra cajita de los recuerdos y colocarlos en nuestra pizarra para así recordar lo que hemos hecho en estas dos semanas. ¡Muy bien! Entonces, empecemos. Muy bien, voy a abrir mi cajita y quedo acá. Dice, aprende en casa. En estas dos semanas de nos comunicamos para sentirnos mejor, hemos aprendido con estas actividades muchas formas de comunicación y una de ellas fue los nuevos saludos. Hemos descubierto nuevas formas de saludarnos. De codito, mandando un besito, nuestro saludo oriental o quizás el de soldado. ¿Cierto? Muchas formas de saludarnos para así también protegernos y cuidar nuestra salud. ¿Cierto? Muy bien. Bien, hemos realizado acuerdos para cuidarnos. Si nosotros salíamos a la calle y tomábamos esa decisión, ¿qué teníamos que hacer para poder cuidarnos? ¿Cuáles eran ese listado de actividades que teníamos que hacer antes de jugar y después de venir a jugar? ¿Recuerda? Teníamos que colocarnos nuestra mascarilla y también nuestro protector, llevar nuestro alcohleje todo en una bolsita y así protegernos. Muy bien, niños. También hemos realizado nuestra rutina semanal. ¿Para qué realizamos esa rutina semanal? La rutina semanal nos iba a permitir poder organizar nuestro tiempo de manera entretenida y así no sentir aburrimiento y compartir momentos especiales con nuestros familiares y poder también ayudar en casa. también realizamos juegos divertidos. realizar videollamadas con esa persona especial que extrañamos tanto y poder comunicarnos ya sea a través de los emojis, a través también de nuestro lapicito y poder manifestarles a esa persona especial cuánto la queremos. También elaboramos nuestro librito de juegos. Este librito de juegos nos permitía organizar todos esos juegos que nosotros podemos organizar de manera individual de manera individual, solos, de manera grupal, acompañados a realizar nuestras videollamadas hacia nuestros familiares o algún amigo especial. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, niños, fue una actividad muy linda y entretenida. También hicimos un repaso de nuestras emociones. Hay momentos que nosotros nos sentimos alegres y también nos sentimos tristes porque estamos todavía en ese proceso de aislamiento que debemos de protegernos. ¿Cierto? Proteger nuestra salud. Y hay momentos que nosotros sentimos enojo. ¿Y ese enojo cómo lo podemos hacer desaparecer? Al poder entretenernos y expresar nuestras emociones con materiales gráfico-plásticos. Recordamos las expresiones artísticas que realizamos. Claro que sí, utilizamos el modelado y también la pintura. Y también expresamos nuestras emociones de qué manera utilizando otras técnicas para poder así entretenernos. Y realizamos la del estampado. ¿Recuerdan? Fue también muy divertido. Fue muy entretenido el poder realizar esta técnica. ¿Cierto? A realizar nuestras traducciones artísticas. Así también hemos realizado ejercicios de relajación para poder sentir calma y bienestar para con nosotros mismos. ¿Cierto? Muy bien, niños. Y todas estas actividades lindas nos han permitido a nosotros poder comunicarnos mejor. Muy bien. Y sentirnos bien. ¿Fueron extraordinarias estas actividades? ¡Claro que sí! Muy bien, niños. Entonces, ese fue nuestro viaje para recordar. Entonces, el reto del día es... No. Expresamos nuestras emociones al enviar una foto graciosa de su preferencia. ¿Cuál sería esa foto graciosa que nosotros podríamos enviar? Ya han descubierto muchas emociones, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pongámonos de acuerdo y enviamos esa fotito graciosa. ¿Recordarán cuando hicimos los emojis? ¡Claro que sí! Hay muchas caritas graciosas también. Muy bien, niños. Entonces, conversamos en familia y pongámonos de acuerdo y hagamos clic y enviamos esa fotito graciosa. Y así, niños, todas estas actividades fueron hechas con mucho amor para todos ustedes. ¿Obsalván mi pizarrita? Fueron lindas actividades, ¿cierto? Fue muy divertido trabajar con ustedes. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué hicimos el día de hoy? Hemos mencionado las actividades que hemos desarrollado durante estas dos semanas en ¿Nos comunicamos mejor para sentirnos bien? ¿Cómo lo hicimos? Recordamos a través de nuestra cajita de los acuerdos todas esas actividades lindas y las producciones que hemos organizado. ¿Para qué lo hicimos? Para poder hacer un viaje de acuerdos sobre esas lindas experiencias y de aprendizaje que hemos tenido porque nos permitió sentirnos mejor. ¿Les agradó esta actividad? Claro que sí. Porque hemos acordado experiencias lindas que debemos seguir manteniéndolas entre nuestros familiares y amistades muy bien niños muy bien niños entonces esperando sus evidencias y que les sea agradada esta linda actividad nos estamos viendo cuídense y feliz día del niño besos y pases un extraordinario día el día domingo hagámoslas recordar a papá y a mamá es mi día es el día del niño saludos cariñosos a todos ustedes Max te reto a que hagas estas mismas caritas de acuerdo a ver ¿cuáles son? ok esta es la primera muy fácil es que me veo lindo y adorable ¿sabes?